Ahí va, vamos, escucha, escuchate esta, la cantidad que tengo, ahí está Betito del otro lado, hola Beto del Amor Hola, acá estoy, mirá, en directo desde Connecticut, pero con los mensajes ¿Cómo están los latinos en Estados Unidos? ¿Vamos a unirnos? Mirá, los latinos todos unidos y los negros también están muy para abajo, hay que animar a los negros Es que el negro no lo quiere a Trump, después que lo mataron a Floyd, era Sí, en Filadelfia En Filadelfia, no, el negro no lo quiere El negro y Trump son incompatibles Incompatibles Antes de ver a los mensajes te cuento que hay mega ofertas Cyber Monday en 2020 Este 2, 3 y 4 de noviembre los mejores descuentos y promociones los encontrás en Abugar Llévate el sillón de tus sueños a un precio increíble Escribinos al 11-7004-3525 11-7004-3525 Y enterate de todos los descuentos que tenemos para vos Hola, mi novio que no los escucha todos los días me dice ¿Lo mandaron a Tortones a cubrir las elecciones de Estados Unidos? Sí, lo mandaron a Tortones a cubrir ¿Vos podés creer a alguien que no es mi periodista? Todavía me estoy riendo, dice Chau, Genio ¿Sabés lo que me pasa? Que a mí lo que me pide Nacho, lo hago Y sí, si es Nachito, ¿cómo no le vamos a hacer al jefe lo que el jefe nos pide? Pero Nachito, yo le tengo que coser los calzoncillos, yo se los coso Si le digo que la camisa le queda un poquito ajustada Él se cuida, nos cuidamos mutuamente Es un cuidado ¿Fuiste con Alicia? Humberto, ¿fuiste con Alicia a Estados Unidos? Sí, sí, porque no la tenía con quien Vení Alicia, no te pongas en contra de Trump, pelotuda ¿Qué? ¿Ladra en inglés? Ladra en inglés Ladra en inglés, no Ladra en inglés, no, no, es una perra que realmente yo no puedo creerlo Vamos con los mensajes, Betito, mi amor Vamos Hola, negres, les recomiendo la docuserie Dirty Money, Dinero Sucio, en Netflix Un capítulo de la temporada 1 relata cómo se construyó el personaje de Donald Trump A partir de venderse como multimillonario cuando conducía el reality Ese aprendiz Sí, 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 el aprendiz Igual no se vendía como un tipo con guita, era un tipo con guita Era un tipo con guita, era el poderoso hijo de puta Claro, bueno, no todos los poderosos son hijos de puta, tenemos que decirlo también I'm sorry, I'm sorry Humberto Al está diciendo I'm sorry No es un loro que dice Es Humberto que dice I'm sorry, I'm sorry I'm sorry Parece un loro, decime, a ver Me parece que el tatuaje lo está tomando Me parece que tu tatuaje te está tomando el cuerpo A ver, decí I'm sorry I'm sorry, I'm sorry Hay más, ahora se está metiendo mal la voz Es un loro Buen día, negrito Más la voz del loro En mi caso es al revés A mí me deja sola y soy capaz de vestirme como una bolsa de papa Soy un desastre Gracias a mi marido me he visto mejor Siempre voy con él a comprarme ropa Una vez estuve a segundos de comprarme una remera gigante con estampa de piel de jirafa No, Dios No llego al metro sesenta, dice la enana No llego al metro sesenta Y era grandota la remera con estampa de piel de jirafa Está gordo, leopardo Solo me miró Solo me miró Me miró, me miró, me miró Y la mire Pa, 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 pa Y entendí que eso no me iba a quedar bien Qué linda la mirada cuando confías en la mirada del otro Qué linda Porque la mirada del enamorado no es la verdadera El enamorado enamorado no te mira de verdad Mira lo que quiere ver Entonces esa mirada no sirve La mirada de verdad es la que te quiere Pero te ve de verdad Y vos no te ofendés con lo que el otro ve Y aparte con esa mirada te está diciendo Sin agresión, sin nada No va, Olga No va, no va Pero claro Pero no te lo dice mal Porque a veces uno cuando dice no Lo dice como el culo El no Claro, eso Hay que aprender a decir las cosas un poco mejor Y aparte Olga tenía toda la intención de que ese remerón Iba con el toallón de León No Y aparte Hay que poder decir que no Bien Y hay que poder aceptar cuando te dicen algo que vos preguntás Estoy gorda La respuesta es siempre no No Pero si la respuesta es sí Es Sé suave Y vos aceptalo ¿Para qué preguntas? ¿Me estás cagando? ¿Me estás cagando? No ¿Me estás cagando? ¿Me estás cagando? No ¿Estás saliendo con una mina? No Bueno, a eso siempre, 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 siempre Se contesta no ¿Ok? No Siempre Y lo de ¿Estás gorda también decir? No, estás un poquito más Pero a mí me encanta Otra vez Te queda lindo Te queda lindo Te queda, te llena Te queda lindo Estás más rosagando Te llena, eso es lo Esa es linda Te llena, no, no Te llena, te llena No te queda mal Hay más de vos en el mundo Ahora, ¿te puedo decir algo con respecto a la blusa de jirafa? Tenés el cuello un poquito corto, no como el de la jirafa Sin cogote soy, no me queda bien No, no lo tomes así No, no Pero ¿Sabés qué importante que es la mirada del que te enseña? Que hay cosas que Si sos de cuello, que cogote corto no podés usar cuello en B Claro Usate un cuello en B El cuello en B, digo, el cuello redondo No use cuello redondo Usá cuello en B Porque no te queda bien el cuello redondo Y arriba de todo Sin cogote con un cuello redondo Bien alto Hay gente que no tiene idea como vestirse Bueno, pero la mirada del otro es importante No tenés que ser Bogani para verme Solo me miró y entendí que eso no me iba a quedar bien Las vendedoras ponen cara de traste Y creen que él me condiciona la ropa Y es al revés Yo elijo ropa gigante Y él me elige ropa más al cuerpo Las gordas que creemos No te digo, yo no soy gorda gorda Pero estoy llegando Y creemos que lo más cómodo nos queda mejor Y nos hace más gordas todavía Más paz, queda como el culo Y qué silencio hicimos nosotros Cuando vos dijiste estoy gorda Sí, Humberto, qué le va a... Nadie apoyó en nada Ustedes me tienen que decir No estás gorda No estás gorda No estás rellenita No estás gorda Te queda bien Lo mínimo que tenés que decir No, no Pero queda falso también Si compro yo Solo llevo con suerte hasta dos prendas Él me compra cuatro o cinco Lo único que yo le compro son los calzones Obvio, los que me gustan como le quedan Besotes a mi precioso Ali Negrita, te adoro Aguante naranjos Dice Rosana Muchas gracias Aguante naranjos Buen día Escúchame, qué bien lo de los calzones Porque después justo hay mucho tema De la mujer comprando calzones Es un tema que hoy vamos a desarrollar importante Dale, la mujer compra calzones Bien ¿Algo más querés decir? Está por leer el árabe ¿Querés agregar algo más? Decilo ahora Decilo ahora o calla para siempre No, porque casi le saco el turno al árabe Porque pegaba tan bien lo de los calzones Sí, pero no, no pegaba Va el árabe Pero lo vamos a saltear Y después seguimos con el tema calzones Basta Humberto Servite mantequilla de maní Yo voy a leer Buen día Negrita, árabe y torto Con respecto a lo que hablaban Sobre las elecciones de Estados Unidos Yo tengo una mirada distinta Con el gobierno de Trump El desempleo bajó al 3% El más bajo de la historia ¿A cuántos países mandó a bombardear Trump? Nos pregunta Obama bombardeó 7 Ordenó un bombardeo el mismo día Que le dieron al Nobel de la Paz ¿Qué hizo Obama por desterrar el racismo? Acá nos escandalizamos por los ataques xenófobos Yankees Pero cuando alguien dice negro de mierda No se nos mueve un pelo ¿Qué hubiera pasado en Latinoamérica Si hubiese ganado Hillary Clinton? Acordémonos que Obama No sabemos, es factible, no sabemos Acordémonos que Obama Dejó planteado un acuerdo de libre comercio Para esta región Que con Macri, acá Y Hillary, allá Hubiese llevado a cabo Pero entonces estamos hablando de los hubieses No existe Es algo que no pasó No pensemos en lo que hubiese pasado No pasó No te pongas mal, Olga No, es que lo que realmente pasó Es lo que dice él El desempleo bajó el desempleo Eso sí es algo Es un hecho Lo otro es una presunción No sabemos Dice Bueno chicos, simplemente quiero portar mi mirada Muy lindo el programa Los escuchamos en la fábrica de Parque Patricios Besos Y el oyente se llama Juan Besos, Juancito Besos grandes Juan Buen día, negres Tengo tienda Volvemos a los calzoncillos Tengo tienda Son moldamski Sos la moldamski del día Tengo tienda y vendo boxers Sí Tendrían que ver cuántas esposas le eligen los boxers al marido Y sí Yo a veces los miro a ellos Y les señalo Este es muy cómodo La tela es liviana Elástica con algodón Las mujeres me interrumpen Agarran exactamente lo opuesto a lo que les ofrezco Todo nylon Apretado Llenos de colores Dale este Dice No Y para un oso De un metro noventa Con noventa y cinco kilos Le llevan un talle M No Ellos callan y obedecen ¿Cómo van a tener? Por eso después no quedás embarazada, Olga Porque tiene los huevos muy apretados Tú me tenés que dejarle respirar el huevo a tu marido Dejale respirar los huevos Dejale respirar el huevo ¿Cómo van a tener un matrimonio feliz? Si beben con los huevos apretados Y con un olor a bolas Olor a bolas Porque tiene que ser más de más De algodón Que respire Que respire El huevo debe respirar, chicos Dejen respirar los huevos ¿Y esto sabés qué es? La mujer La mujer celosa Que vio que la empleada le señaló el calzoncillo bueno Y cosas No, no, no ¿Qué te está seduciendo a la empleada? Vos te vas a llevar el peor El de nylon con los huevos apretados No, pero el de nylon El olor a huevo con el que viene tu marido Si vos le haces una big mamona cuando entra Realmente Es un asco Pero sí Lo único que sea una viciosa de los olores Dice esto Pensá para un oso de un metro noventa con noventa y cinco kilos Difícil Las mujeres vestidoras Pero peor Los boludos sumisos La yuta madre negra Árabe Esa conversación en que te cuestiona todo Y te revisa en el celular Me hizo acordar a mi tercer y último ex Me separé en el dos mil dieciséis Yo creo que esto nunca hay que dejar de decirlo Y recordarlo Porque cuando uno lo ve Hecho ficcionado Digamos O satirizado Entrás a darte cuenta De qué situación de mierda Que vivís Y que tomás como natural y normal Más allá Ponele que el tipo no te faje Ponele que el tipo no te... Pero te controla lo que hacés Te controla tu vida Te controla Qué sorrerojo Qué te pusiste Con quién hablas A dónde vas a ir Qué sos, boludo Qué sos mi... Qué sos, policía Lo que pensás Pero lo que pensás Con quién hablaste Por qué hablaste Me parece que es entrar en un terreno Que el amor es otra cosa Amar a otro es otra cosa ¿Otra vez hablando con tu mamá? ¿Y qué te hablo todos los días con mi vieja? Pero no hablas mucho ¿Y qué me vas a decir con quién tengo que hablar? No Bueno, siempre lo tirás para ese lado No, pero este Y al bien que peor me cae ¡Hola, Edita! ¿Qué? ¿Qué te están haciendo? Nada, a mí de nuevo, Juan Carlos A mí el que más me molesta Es el que tiene ganas de pelear Y entra ya a la conversación Sabiendo que va a terminar peleando ¿Peleando? Es que quiere pelear Quiere pelear por algo Y busca por dónde Y busca por dónde Amiga, estoy enojada con Juan Ramón ¿Qué? Amiga, estoy enojada con Juan Ramón ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Eso Ah, no sé No sé por qué No sé, pero ya no hay marcha atrás Ya le dije mil cosas Ya lo bloqueé Ya Me enojé Y no sé qué hacer ¿Pero no sabés por qué? No, no tiene No tiene idea Porque hay situaciones Otro ¿Quiere? Hay situaciones que son este Realmente Las mujeres no sé si somos más tóxicas que los tipos El tipo tóxico también es asqueroso Uff Es insoportable Los dos Los dos Lo tóxico siempre es insoportable Más allá de los géneros ¿No? Sí El tipo tóxico Ay, qué pasado Está encima Mira, te estoy grabando porque quiero que la gente vea cómo eres Ya debo de estarme grabando Es que para que vean cómo eres ¿Quién es Alma? Estoy, revisé su Bluetooth Sí Porque, mujeres tip Cuando se suban al carro De sus novios Revisen los Los teléfonos registrados en el Bluetooth ¿Y quién es Alma? Es que mira ¿Quién es Alma? Subiste una tal Alma Y todavía tuvo el descaro de registrarse en el Bluetooth Para poner música ¿Qué música? No No, ya basta Entonces, ¿Quién es Alma? Ya te he dicho que soy Que soy Uber Y a veces le piden que se conecten Y yo creo que se conectó una señorita O una señora O no sé qué era ¿Ves? Pues yo no sé qué hace Esta tal señorita Sentada aquí en frente ¿Eh? Porque yo dudo que desde allá atrás Ella se pueda conectar Ah O tú lo conectaste No sé Pues yo le ayudé Es que te la sacas de la manga, la verdad Pero ya, no pasa nada Es más, borra Borra, borra mi teléfono Bórralo para qué Ah, lo voy a borrar Qué pesada Qué pesada Por favor Pero cómo no salen de ahí Porque crees que eso es el amor Porque pensás que eso es amar a alguien Porque pensás que se ocupa tanto de vos Que te piensa en vos todo el tiempo Y que eso es el amor Pero no No, no es el amor así, ¿eh? No es por ese lado Y la paz que es la libertad No me, callate No hay nada más lindo del universo Nada más lindo del universo La paz que es la libertad Que nadie te rompa los huevos Y te pregunte ¿Qué estás pensando? Nada Nada estoy pensando Te digo, no tengo horario No tengo horario ¿Tenemos más? Porque acá tenemos muchos Ay, la negra hermosa Y equipo Ayer terminé de ver la serie de La Veneno Prepárate para llorar Saludos, los quiero Ya lloré Ya estoy llorando cada vez que la veo Olvidarte Luciano de Moreno Yo me la dosifiqué Yo me la dosifiqué Me quedan los tres últimos capítulos Que no sé cuándo los voy a ver Creo que el año que viene Dale, el año que viene Miralos Hola chicos Quiero contarles Mi viejo, como de costumbre Apenas se despierta Deja la radio prendida Y yo, como estaba enfermo Faltea el trabajo Y me quedé escuchando Después me cagué de risa Con lo del tatuaje y torto Cuestión Ese mismo día Saqué turno para hacerme Mi primer tatuaje Y quedó Como anécdota De que me tatué Por escucharlos a ustedes Grosos saludos Dylan de Ciudad Evita Ay, ojalá te hayas tatuado un loro Humberto Pero lindo Bueno Negra árabe Esa conversación Que ya la tuve Esa conversación Que te cuestiona todo Y te revisan en celular No terminé de leerlo Me hace acordar a mi tercer y último ex Me separé en el 2016 Por suerte en la última discusión Lo mandé a psicoanalizarse Y prefirió irse de casa Llegó a hacerle quilombo Por poner Me entristece en Facebook A una historia de alguien Que perdió un brazo O una pierda Una pierda ya no me acuerdo En un intento de robo O algo por el estilo Dice Nati de la fe No, el que te quiere pelear Te pelea Por todo ¿Por qué le pusiste Me entristece a una persona en Facebook? Porque perdió un brazo En un robo Pero lo conoces de algo Porque si no No Claro Lo conozco de Pero ¿por qué le pones algo? No sé quién es No le pongas nada Vos no le tenés que ponerle nada A nadie Nada más que a mí Perdió un brazo ¿Y a mí qué me importa? Su compañero Un compañero de trabajo Buenos días Habla Cristina Si bien Es cierto Que las vacunas No son obligatorias Es responsabilidad De cada uno Terminemos Con darle al Estado Un lugar paternalista No lo es Es responsabilidad Como el cuidado Que tenemos que tener ahora Es de cada uno Y sí Cada uno Debería ser así Pero viste Que qué sé yo Cada uno Chicos El tema del Ah perdóname ¿Me tocaba a mí o Humberto? Me perdí No, no Yo ya estoy completo El tema del gorreador Es algo muy complicado Aún más cuando Cuernos Maltratos Y cagada de cabeza Para toda la vida Escribe raro Pero bueno Estuve 11 años Con una persona así Claro, escribe raro Porque Ha pasado por una situación Ha pasado por el infierno No podía ni saludar A mis parientes directos Porque según él Yo me los quería agarchar No Pero qué fuerte Muy triste Chicos Posta En serio Gracias a Dios Ya salí de esa regla Pero 11 años Bueno, gracias a Dios Saliste Gracias a Dios Ya está Pero te marca para siempre Para toda la vida Porque es como que vivís Le das el poder De tu vida A un loco A un loco No vuelvas a recaer en eso El primero que veas Lo mínimo Ya si puma Lo largas No, no, no Está con un hombre buenísimo Ahora y sano Y por cierto Ahora sigue el mambo Con mi hijo O sea Lo psicopatea A él El problema es que tu hijo Puede llegar a ser De la misma forma Que él O sea que Terapia para el nene Urgente Te lo suplico Amor mío Mandalo a terapia A tu hijo Como mamá que no quiera Le decís Vas a ver Que te va a hacer bien Y que se yo Vas a ver Que no le hace nada mal Le va a hacer muy bien Mal no le va a hacer Mal no le va a hacer Pero siempre hay que compensar Cuando hay un loco en la familia Cuando hay un hijo de puta Cuando hay uno De estos que te No te deja saludar No te deja hablar Con tus familiares directo Porque te los querés garchar Perdón ¿Qué te pasa? No es amor Y un hijo No puede crecer Por eso es tan importante Ver con quién uno va a tener Las que elegimos la monta Somos las mujeres Por lo general Por lo general Nosotras decidimos Quién nos va A dar el pibe A cría Ahora hay alguna que eligen Y la cría Si te la da Uno de estos Es un problema Para siempre Es un problema Para siempre Porque son O sea No te dejan en paz nunca De alguna manera Es una cagada Es una toxicidad No fuerte Fuerte Igual De verdad Hace algo que tu hijo Le haga bien Compensá A estos psicóticos Hay que compensarlos Con el bien Y siempre En definitiva Si uno se esmera Y trabaja mucho El bien gana Me miro Y la mire Sonrío Y la sonríe Mirá como me sonrío Mirá como me sonrío Por Dios Te lo pido Vamos a los mensajes Que llegaron al 11 6404 715 ¿Qué te haces la sexy? Por Dios Te lo pido ¿Qué dices? Hola equipo Yo estuve con un hijo de puta Que no me dejaba Ni salir en la puerta Gracias a San Expedito Que lo conocí Cambió mi vida Ahora miro muchísimo A quien elegir O prefiero quedarme sola Estoy bien Y no tengo que explicarle nada A nadie Mari de Bernal Está bien que San Expedito Te ayudo Que es el santo De lo imposible Pero Agradecete a vos también Que abriste los ojos No solamente el santo Terminala No solamente el santo Terminala Por Dios Todo el tiempo Acotador serial Acotador serial Por Dios Dejen de acotar A vos Te dice Humberto Ay no No Me parece que te lo estaba diciendo a vos No No Humberto A vos No Si Me parece Escuchenme Soy Betina Hola Betina Hola ¿Cómo andan? Este audio que les quiero mandar Es de mi cuñado Explicándole a su mujer Cómo llegó una tanda A su bolso de trabajo Una tanga Pelotudo Tanga Ya que querés hablar todo el tiempo Hacelo bien Tanga Tanga Tanda Tanda No Todos te escuchamos tanda Humberto Ah bueno Que me pongan el tape Por favor Si Póngale el tape Dale Dije tanga Así que Arese por favor Pon el audio No El audio de lo que acabas de decir No el audio de la El audio de lo que acabas de decir De la tanda Entendé bien Entendé bien Dije eso Entendé lo que se te habla Es concepto Entendé vos Bueno dale No hay problema Ahora el pobre Arese No sabe que audio Dijiste tanda Pero no importa Dale Deje tanga ¿Qué es lo que dice El mensaje Humberto Dale mi amor El mensaje Lo tiene que poner Arese Ahora el audio Que vos interrumpiste Pero me podés decir Que decía antes La concha de la lora Solo eso Soy Betina Este audio de mi cuñado Explicándoles Explicándole a su mujer Cómo llegó una tanga Al bolso de trabajo De su marido Listo Bien Ahora podemos escuchar El mensaje Bien No sé No sé No sé Mi amor Si yo Yo le bañé ahí Con el baño Y ahí no 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 Hay un calzón ajeno ahí Pero Paco Te pusieron Ella Porque los dos Estaban juntos Cristian Y la blanca Si estaba bien abajo Son ellas Cristian seguro Porque a veces Estaba rillendo ahí Estaba haciendo bromas Anahual Que en la vuelta Todavía no se quería bañar Este Preguntale a la blanca eso A Cristian eso A la blanca preguntale Qué gracioso Paraguayo mentiroso Porque la Uriza está en octava Sergio Mentiroso No ¿Has visto ni un calzón Ahí en el piso? Parece que no Al serio Mentiroso Mentiroso Pero lindo Linda forma de salir Con una sonrisa Es con una sonrisa No Esto me lo pusieron Los chicos a la radio Son graciosos ¿Qué le hicieron? A Humberto ¿Qué le metieron? Le metieron un pito en la cola No Por favor De chiste fue De chiste Porque en serio No pasó nada Le hicieron la tanga Por favor Yo no me voy a dar cuenta Putetes La toxicidad No distingue de géneros Pero No hay nada Como la torta tóxica Torta tóxica Qué linda novela Mi ex me volvía loca Por todo Al punto de haberme quemado La cabeza con mensajes Y llamadas enloquecida Por cualquier cosa Un año viajé a natal Por trabajo Y visitamos un sector Al lado Había una playa nudista Sí Como teníamos unas horas libres Ahí Junté coraje Me saqué la malla Y me mandé Para mí Una hazaña Subí una foto en culo En las redes Súper orgullosa El resultado ¿Qué? Una catarata De puteadas Y psicopateadas De mi ex Pero era ex O era en ese momento Novia novia Esa es la anécdota graciosa Esta es la parte graciosa El cotidiano Es un horror Un infierno Que cuando salís No podés creer Haber estado tanto tiempo ahí Claro Un infierno Un infierno Vivir en el infierno Se llama Hola negra querida Mi ex Me controlaba los horarios De entrada Y salida del trabajo ¿Pero qué sos? Lo que tardaba en llegar A mi casa Controlaba Mi nueva pareja Cuando la avisaba Cuando entraba Y salía Me dijo ¿Me dejás de hinchar las pelotas? Muy distinta Ezequiel De Pompeya Ay Ezequiel Eso te hacía tu novia Ay Dios Perdón Metito Hola negres Yo también soy De las que espera La mirada del compañero Para comprar ropa Pero es así Siempre me suma onda Yo muy queso Para elegir Bueno hay gente Que se sabe Que no sabe elegir Y necesita la mirada Del otro Bienvenida la mirada Es verdad Buen día negra Soy Paula de Cabalito Tengo una amiga Que está con un tóxico Mal La hace sentir culpable Siempre de todo lo que hace Una vez le dijo de todo Porque volvió tarde a su casa Después de tomar algo Con nosotras Siempre le dice Que su grupo de amigas No es para ella Y que tiene que tener Nuevas amigas La está aislando Constantemente Ella hay cosas Que no le da bola Pero cuando nos cuenta Sus peleas Se nota que está Con un violento Verbalmente Y con el grupo Tenemos miedo De que le termine Pasando algo Ya le está pasando algo Claro Ya le está pasando Algo malo Porque la vida Es lo que transcurre O sea ya está viviendo Como el orto Ya le dijimos todo 80 veces Y la tratamos de hacer Entrar en razón Pero siempre lo justifica De alguna manera Para colmo Está desde marzo Pasando la cuarentena Con él Ya no sabemos Cómo hacer Para que salga De esa relación Que le hace tanto mal La vemos muy triste Una de las cosas Que tienen Este tipo de psicópatas Este tipo de De personas Con las que Vos empezás Porque Siendo quien sos Y de a poquito Te van apagando Quien sos Ya no te reís Como te reías antes Ya no sos La espontaneidad Es cero Porque todo es Pensando lo que va a ver El otro O sea vivís pensando Vivís Actuando Para lo que el otro Espera que seas Y te convertís En un ser Horrendo Porque no es un ser Libre No es un ser Feliz No es un ser Que pueda estar Lleno de amigos No es un ser Que pueda disfrutar De la vida Es un ser gris En el que te convierte En el que te convierte En el que te convierte el otro Para que nadie te mire Porque en realidad El problema que tiene Es que vos te cojas a otro Es que vos estés con otro Que te vayas con otro Que tengas amigas Que tengas familia Que tengas otra persona Que sea más importante Que él o que ella Entonces cuando consigue Que vos te conviertas En un ser oscuro Triste Gris Y ahí te empiezas a maltratar Porque te convertiste En todo lo que él te convirtió Te empiezas a maltratar Porque vos sos una persona Que no salís No querés No nada Porque nunca vas a ser feliz Cuando vos seas Esa persona Entonces lo mejor Que podés hacer Es irte Pero bueno Te das cuenta Pero te cogen bien Por lo general Hay como un enganche ahí No hay Porque si no Decís Que pelotuda la mina Que se queda ahí O que pelotudo El tipo que se queda ahí Pero hay un enganche Y sin darte cuenta Te apagó como una velita Te apaga Te apaga Como una velita Ya no sos más quien eras Entonces no podés reaccionar Porque no sabemos Que le pasa Porque ya no es más ella Actúa Manejada Como si fueras un zombie Manejado por Un psicópata Entonces obviamente Que ella no las puede escuchar La vemos muy triste Besitos a todo el equipo Los escucho desde que mi mamá Me llevaba a la primaria Temprano Wow Ahora con 26 Los escucho todas las mañanas Mientras trabajo Los amo Yo no sé qué decirte Pero capaz que habrá que hablar Con las familias Y todos juntos La familia Ustedes Las amigas Se pueden unir Y si no Tienen que agarrar Un hermano Un tío Un padre Un primo Y se termina El problema Lo agarra La salida Del trabajo Lo agarra De los pelitos Del culo No violencia No violencia Si mi amor No hay otra forma Y le dice Esta mina Tiene quien la proteja Pelotudo de mierda Es la única forma Que yo conozco Hasta ahora No sé Porque si ella no puede salir Hay que sacarla Pero ella no va a querer Porque ella no va a querer Porque no lo ve Claro No porque no lo está viendo Porque la convirtió en otra cosa Es muy duro Ay negrita Negrita El marido de mi hermana No la deja hablar Con mi vieja Y eso que es ella La que la llama Y cuando habla Le dice Bueno tengo que cortar Porque tengo que cocinar Porque tengo que comer Porque tengo que hacer un trabajo Ella es docente Se le burla del trabajo que hace Eso que ella gana más La va a buscar al laburo La acompaña Un poco más hasta al baño La acompaña Y cuando ella se enoja Siempre se hace El que le duele la cabeza Tensión Infarto Etcétera Ah no 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 Cómo puede Uy qué manejador Ay vos es que me Me siento como Ahogada Mientras cuentan esta historia Cómo puedes vivir así Sacá la cuenta La pasás más días mal que bien Tenés que irte Le decimos con mi vieja Que tenga cuidado Y que el tipo es un pelotudo Pero ella no quiere ver Según ella Porque son muchos años de casada Y Oh Qué trampa Se acostumbró a eso Qué trampa Qué trampa Qué es la duración Qué trampa Qué trampa Qué es la duración ¿Para qué querés durar? ¿Para qué querés durar? ¿Para qué querés durar? Para durar No durar La duradura Hola negros aborteros Cuando me decidí Cuando me decidí a fabricar indumentaria Lo hice primero pensando en lo que me gusta Que indumentaria Una indumentaria deportiva Y segundo pensando en que no me rompan las bolas Por eso la ropa la fabrico para hombres Hago algo de mujer Pero muy poco El día que me decidí a hacer unas musculosas para mujer Me pedían Con bretel más corto Con bretel más ancho Con bretel más fino Con bretel más grueso Es imposible Les amo Gus de Mar del Plata Hola gente linda Yo me crié con mis hermanos varones y mi viejo Una cholito Una nene nena Una nena nene Cuando vino mi tía Con un vestido amarillo y marrón Con 54 volados Rosas y puntilla Media cancán Me arrastré por todo el piso Cual serpiente en el desierto del Sahara Nunca más me volvió a regalar ropa Pipi de veraza nos cuenta esta historia Hola negra hermosa Cristian de Once Tenés razón con lo de la vacuna Todavía no está Y qué sé yo cuánto Pero si cuando tengamos la vacuna acá Dios quiera la tengamos en diciembre Empezamos la discusión ahí Todos vamos a decir Tuvieron tres veces para planificar Y no planificaron nada Está bien que se ocupen desde ahora A mí me parece que ocuparse de Fogonear cosas que solamente De lo que hablan es de No lo digo en el caso de Mariana Que pienso que son noticias que salen Que salen a la luz Para que las agarre el periodismo Y le dé, le dé, le dé ¿Qué sentido tiene? Porque perdóname ¿El periodista lo va a debatir? ¿Es un debate que tiene que tener el gobierno? No el periodismo No es un debate televisivo Es un debate que debe hacer el mismo gobierno Entonces qué, vos te pensás que Porque lo estén fogoneando Todo el día En los canales de televisión Así se arman las noticias De la nada De lo que no hay De lo que no existe O sea, anda y investigá Lo que realmente hay Y lo que realmente existe Pero de lo que no hay Realmente queremos Yo no quiero ese tipo de periodismo No sé, no sé Si ustedes lo quieren Consúmanlo Yo, que lo puedo hacer desde acá No lo hago Hola, Negrita Árabe Y saludo a Torto Que está desde Estados Unidos Sí Estamos conectados Genios locos Connecting Los quiero, ¿sabes? Gracias Saludos Besotones Soy Andrés de Quilmes Besotón Buen día, Negra ¿Cómo estás? Torto de mi corazón Negra, lo que hiciste hoy Con respecto al tema Que estaban tocando Y me parece brillante Ayer lo hablé con alguien Y decían El único programa En donde No se dejan marcar la agenda Es en el de la Negra La Negra de Oro ¡Vamos! Aguante Negra, te amo ¡Vamos! 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 Es una prima mía ¡Vamos, Negra! ¡La concha de tu madre, hija de puta! ¡Qué bien lo haces! ¡Vamos, Humberto! Y eso que estás en Connecticut ¿Se habla de este programa en Connecticut? Sí, se habla mucho Y te tengo unas estadísticas No sé si tenemos tiempo Sí, dale, Humberto Cuando quieras Tengo Georgia Dale, tengo Georgia Michigan Nevada Nueva Carolina Pensilvania Mirá, en todas, en todas Menos Nevada Gana Trump Claro Trump Tremendo, tremendo Trump Trump, Trump Y después Biden Tiene supuestamente Doscientos Treinta y ocho mil O millones No sé lo que vos quieras Y Trump Trump Doscientos trece mil No sé cuántos millones No sé lo que vos quieras ¿De qué? Pero la verdad Que en las estadísticas Y si vemos Que ahora lo vamos a subir Para toda esta comunicación Muy seria que tenemos Toda la estadística Está que gana Trump Sí Habla de los electores ¿Hablas, Humberto? ¿De qué estás hablando? Hablo de los electores Y hablo de Trump De Georgia Georgia un cuarenta y ocho coma tres por ciento Sí Eh George Eh Biden Eh Y después Michigan Ustedes pídanme lo que quieran Pensilvania Que era lo más difícil Está ganando Trump también Pero Todavía están Todos los Recontos De De Que lo mandaron por carta Claro Todos los que mandaron por carta Todavía hasta dos, tres días no tenemos Por ahora tiene más electores Ahí vienen los latinos Para que vienen los latinos Ahí vienen, ahí vienen Estos son los latinos en Estados Unidos Haciendo una ronda Humberto Tortonese Que está en Connecticut Diciéndonos todo lo que está sucediendo Minuto a minuto En esta gran puja Están contentos Los latinos están muy contentos Porque bueno Trump también hizo que Que toda la parte Del empleo y todo Esté mucho mejor Pero Como persona es una mierda Bueno Pero si Puede ser una persona de mierda Pero lleva un país adelante Y bueno Si les gusta tanto Votalo Me parece que lo sé Votando muchísimo Ahí está Un par de en medio Ahí está un par de en medio Vamos a bailar Me voy a bailar un rato Me lo imagino con las dos Con los dos este Las dos mangas Las dos mangas Con mucho volado Mientras Humberto baila Nosotros vamos A otra información Vamos a los mensajes Que llegan Al 116404 115 Hola negra Buen día Les quería contar Que todas las mañanas Me levanto a escuchar música Hasta que mi mamá Me rompe la honcha Y los pone ustedes Igual los banco fuerte Aguante la hora de la cumbia Desde Mar del Plata Poné música Poné música Yo le desbola a tu mamá No escuches A unos boludos Diciendo Pelotudeces Por Dios te lo pido Adelante Betito del amor Si es que estás por ahí No, no, no No está por ahí No, no, no Hola mis negros Hace 10 años Salí de una relación tóxica Tóxica no Escuchen esto Ni siquiera Es tremenda la historia No es tóxica Es lo que sigue a tóxica Él llegaba de trabajar A la madrugada Me despertaba Metiéndome los dedos Por atrás Y por adelante A ver si había cogido Con otro o no Esa es una de las Tantas que me hacía Hace 3 años Más o menos Me di cuenta Que lo que él hacía Era abusar de mí En ese momento Yo tenía 23 años Gracias a la denuncia Pública de Telma Fardín Ese mismo día Mi cabeza hizo un clic Y pude ponerle nombre A lo que me había pasado Y poder contárselo A mi familia Los escucho todos los días Los amo Te mando besos 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 Grandes 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 Hola Dice Buen día Negra y equipo Estuve 23 Tres años Con un tóxico No lo podía dejar Teníamos muy buen sexo Es verdad Que dejar de ser Vos para convertirte En alguien oscuro Es terrible Hace 10 años Que lo pude dejar Gracias a mi hermana Que me sacó de la casa Ahora estoy sola Y muy feliz Besos No, no, no Pero estoy pensando En esa posesión En esa posesión De este tipo Llegando de trabajar Primero El sentido Que digamos ¿Con quién te crees Que estás? Si pensás que vos Estás yendo a trabajar Y el tipo Y la mina está cogiendo Con otro Permanentemente Es justificar Por medio De los celos Abusar Y violar A una persona Cada vez que vuelve Del trabajo Es una violación Es un abuso Tremendo Violento Tremendo 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 Hola negra Yo no sé Por qué lo mandan Un vértigo De corresponsal Porque es un vértigo No saben Pero por qué Estoy mandando Inventa los mensajes Interrumpe Los compañeros Con sus anécdotas Y lo único Que sabe decir En inglés es Oh my god Really Y para colmo No, really, really Digo Oh my god Really Deja que termine El mensaje Para interrumpir Y para No, pero porque Les digo porque Dice mal Terminala Y para colmo De todo Se tatuó Un loro barranquero Sin consultarle A la negra Esto es increíble Sin consultarle A la mamá Que soy yo País de mierda Te amo Beto El pato Puto locutor El pato Puto locutor Dale Beto Voy yo Dale Beto Hola negra Hermosa Por favor Lea este mensaje Dale Por ahí le da suerte A más de uno Yo soñé Con estos números El tres El quince El diecisiete Veintitrés Treinta y ocho Y cuarenta y tres Los escucho siempre Saludo Muy bueno el programa Nelson de Merlo Pero Nelson Jugatelos vos Claro Son buenísimos los números Dale Repetí los números Son buenísimos El tres El quince El quince El diecisiete El veintitrés El treinta y ocho Y el cuarenta y tres Pero despacio Lo podés repetir despacio Nunca fuiste niño cantor Si Tres Tres Quince El primer niño cantor nervioso Tres Quince Diecisiete Veintitrés Treinta y ocho Cuarenta y tres Cuarenta y tres Dijo al final No solamente sos un niño cantor Es un viejo cantor Viejo cantor Viejo cantor Che negra Ayer cuando cerrabas el programa Leíste mi mensaje Y te hice caso Me vi con mi mejor amiga Y después de unas birras Se armó la guerra No me acuerdo Cuál fue el mensaje Estoy tratando de recordarlo Terrible Dice Besotón Aguante la negra Valeria de Connecticut Decirle a Torto Que diga que es de Greenwich Connecticut Ya que él se inventa Lo de las escuelas privadas Se dice Greenish Te amo Torto Greenish Bueno Vamos a empezar a hablar Yo estoy viendo Downton Abbey Y ahí aprendo muy bien Of course Of course Hace 28 años ¿Sabes que cuando hablas en inglés Pareces un loro? Sí De verdad Of course Ahora decílo de dos Of course Of course Of course Of course Dígame 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 algo para que pueda decir Of course No es un lord inglés Es un loro inglés Es un loro inglés El loro te está tomando el cuerpo Vos te das cuenta que Ese tatuaje que te hicieron Te está tomando el cuerpo Y el habla Que suerte A ver escuchá Decí 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 Of course Of course Escuchá el loro Of course Es igual Decí de nuevo Of course Of course Y el loro Es igual Es igual No sé quién es quién Of course Of course Ese soy yo Ese soy yo Para mí es idéntico El último era yo Es idéntico Hola Sí Bueno Estos mensajes son fuertes Hace 28 años Cuando mi esposo Decidió irse de casa Y dejarme con una nena De dos años Diciéndome que yo Sin él No era nadie Que era un sorete Pensé que me moría Hoy después De 28 años De salir adelante Sola Sin la ayuda de nadie Doy gracias Que no esté Más a mi lado Pero también Doy gracias Que me haya dejado Lo mejor Que es mi hija Que hoy Con 30 años Me va a ser Abuela por primera vez Patricia de Banfield Qué lindo Qué grande Bueno Felicidades Le mandamos besos Abuela Patri Cuando uno No le diga Abuela Patri Cuando uno Abuela es tan hermoso Ser una abuela Así que lo quede ser Me parece que cuando uno Hace las cosas por sí mismo El valor es triple O más De triple Cuando todo Y cuando te dijeron Te auguraron que no Que todo te iba a ir Como el ojete Porque esa gente que Si te quedas con una persona De mierda Si vos crees que yo soy Una persona de mierda Que no valgo nada Que vos me das el valor ¿Para qué te ¿Para qué estuviste conmigo? Obviamente que te tenés que ir Andate ¿Para qué? Pero viste esa gente Que desvaloriza Desvaloriza constantemente El valor Se lo da él A las cosas Que donde está Él o ella ¿No? En este caso es un él Por eso decimos él Pero qué tristeza me da Vivir sometida Vivir sometidos A alguien Que nunca te va a valorar Alguien que nunca te va a Digamos Que no te No te tiene afecto Que no te quiere Que solamente te quiere Que le pertenezcas O sea Pertenecer no es amarse No tiene nada que ver Con el amor Negrete Se le quiere mucho Mis compañeros y yo Los escuchamos todos los días Excelente programa Y los temas que tocan Todos los días Torto Sí Aprendí a leer primero Antes de irte a Estados Unidos Pero callatela Periodista culo roto Y pelotudo ¿Qué fue? Callate la boca Callate la boca No quiero insultarte Porque estoy en Connecticut Que no se puede acá Qué lástima Que mirá Está en el patio De los lecheros Tendrías que haber ido Al patio de los lecheros No sé cómo te mandaron a Connecticut O en vez del patio de los lecheros ¿Está él en el patio de los lecheros? No Hay trabajadores Que están reclamando el pago Que no les hicieron Y entonces están ahí En el patio de los lecheros Vos tendrías que haber estado En el patio de los lecheros Reclamando El patio de los lecheros Es muy lindo Pero bueno En este momento es un reclamo Pero se usaba para otras cosas Bueno Si vos lo decís ¿Algo más tenemos por ahí? Yo no Yo no Adelante Negra desde Mar del Plata Saludos a todos Te juro que tengo Al gemelo de Besotón Pero ¡Ándamelo! Él me dice Bombonazo Bombonazo No, no, no Esa gente de 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 piropo antiguo Ya el piropo es algo antiguo Me quedé fritonga Negra, macho, torto Hace tres días que estoy internada En una clínica Esperando que José Can Me autorice una resonancia Tengo los huevos como dos tiquitacas A ver si se ponen las pilas Esta gente Encima me dan de comer sin sal Me van a terminar matando acá Llevate un salero Pero para que no te levantes O se cac O se cac ¿Qué pasa con las obras sociales de mierda? Aumentan Aumentan, aumentan y aumentan No, la bronca que me agarré el otro día ¿Qué? Porque Vos vas a la A la ¿Cómo se llama esto? A la farmacia a comprar Sí Los que van por obra social Tienen que esperar que pasen Todos los días que vienen Los particulares Por los particulares ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué todo es así? Entonces te atienden Diez particulares Sí Siete particulares Uno de obra social Otros siete particulares Otro de obra social Van muriendo los de obra social En la farmacia Pero van muriendo Todo es una espera En una obra social Sí Todo es una espera Inclusive ir a la farmacia Denle la resonancia A este pobre ser Ciento veinticinco particular Ciento veintiséis particular Ciento veintisiete particular Tres obra social Tres obra social ¿Cuál tenés vos? ¿Vos soy de obra social? Ciento veintiocho particular Obra social Pero ¿Cuál número tenés vos De obra social? Ciento veintisiete Pero yo tengo el tres De obra social Uno obra social Ahí viene el mío Ahí viene el mío Ciento veintinueve particular Ciento treinta particular Ciento veinticinось one particular Ciento cuarenta cuarenta particular Pero vos Tienes que esperar vos Ciento cincuenta particular Ciento veintiuno particular Qué bien que la pasan. Pensá que nos decían que no teníamos que prender el aire ni tampoco el calefactor. Qué bárbaro, qué graso, ¿eh? Y él lo conocí en el gobierno de la ciudad. Comía salmón con 30 monos más que traía y la gente no cobraba hace tres meses los contratos. Qué lindo. Igual acá el problema no es Julián Aguada. El problema es que consideran periodismo que agarre la nación Esmeralda Mitre. Se terminó o no. Basta. Queremos locura. Queremos un diario de verdad. Queremos desborde. Eh, Machuca, tenás atas vos. Acá en el colegio, en provincia, te enseñan que es una vaca y es mucho. Bueno. Con la vaca prende todo. Quien te da la leche, quien te da el cuero, quien te da la carne, todo. Che, ¿quién está haciendo el Machuca? ¿Humberto? Pues están leyendo como el horror. Callate, chicos. Términenla, ¿eh? Buen día, Negraso y Beto de Floresta. Son dos genios ustedes. Son dos genios. Impresionante. Te sigo desde la Roca en Pop. ¡Uh! Pero de hace muchos años. Un montón. Cuando era una radio, pobre, lo lamento porque toda la gente que quedó ahí la adoro. Pero bueno, qué tremendo cuando alguien te rompe todo, ¿no? Resistiendo en la trinchera, ¿no? Resistiendo en la trinchera. ¿Cuánto hace? Bueno, mañana nos volvemos a encontrar. A las nueve de la mañana abrimos. Gracias, Árabe, por haber venido. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, aunque sea alguna de estas cuatro horas. Gracias, Beto. Sí, yo ya me estoy tomando el avión. Calculo que llego... ¿Cuándo volvés? Sí, llego mañana. A las nueve de la mañana estoy ahí, porque voy directo. Me dijo Nacho que tal vez me va a buscar él. Cogete alguna trominita antes de venir. Sí, sí, sí. ¡Opucha! Si él me va a buscar al aeropuerto, yo tengo que comentar cosas con él. Claro, que hiciste todo. Che, mañana nos volvemos a encontrar. Tengo algunas noticias. ¿Sabes que comprobaron que el 10,1% de los porteños, ojalá que seas de ese 10,1%, que seamos nosotros también de ese 10,1%, tiene anticuerpos. Ah, mirá qué bueno. Tienes anticuerpos naturalmente para la enfermedad. Viste que alguno dice, ¿cómo no le agarra? ¿Cómo Jessica Sirio, que debe haber estado con el marido dele que dele dándose besos constantemente? Tiene cuerpo y anticuerpo. No se agarró el coronavirus. Y otro sí, que estás con tu marido metido en la misma casa, dan por sentado que vos lo tenés. No siempre es así, 10,1% de la gente. Igual, cuídate, no salga. Hacé todo lo que tengas que hacer para que... Yo tengo anticuerpo, yo tengo anticuerpo. Vos tenés un gran cuerpo, Humberto. Mañana nos volvemos a encontrar. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Besotón.